Amazonía Deportiva, tu diario digital. Las noticias más destacadas del deporte, con fotos, videos y reportajes. Porque el deporte construye el carácter. Notas locales, nacionales e internacionales en un solo lugar. Búscanos en Facebook como Amazonía Deportiva. Anuncia con nosotros. Contáctanos, antivirus.7 arroba hotmail.com o llámanos al 098 972 994. Amazonía Deportiva, la imagen clara del deporte. No te des más vueltas en la red. ¡Gracias! ¡Gracias!